¿Qué pasó, Patricio? ¿Qué averiguaron? Fue ella, Cecilia. Estefanía lo preparó todo para que mataran a Marichuy. Horrorizado, destrozado, asqueado. ¿Entonces Estefanía confesó? Al contrario. Se mostró desafiante y altiva. Fue Isabela la que lo soltó todo. O por lo menos lo que más nos interesaba saber. Que Estefanía puso las balas de verdad para que cuando dispararan contra Marichuy, la mataran. Dios mío, Dios mío. Perdóneme el comentario. Pero yo siempre pensé que la señorita Estefanía era de armas tomar. Y siempre odió la muchacha, Marichuy. Y en esta casa nos puso a todos en contra de ella. Descarada. Se siente muy segura. Dijo que no se le podría probar nada. Creyó que su acción iba a quedar impune. Que se burlaría de la justicia. Patricio, por favor, cálmate. Martirio, por favor, tráele un té de tila, señor. Sí, pero... Enseguida, señora Cecilia. Estefanía debe recibir el castigo que se merece, Cecilia. Es una criminal. Ni siquiera tiene como atenante la pasión. Sí. Sino que actó premedicadamente, fría, cobarde y alevosamente. Por favor, por favor, no te pongas. Así te va a hacer daño, Patricio. Más que el que ya me ha hecho. Patricio, yo sé que esto resulta un trago muy amargo para ti. Tú llegaste a querer a Estefanía y en definitiva no tienes la culpa. Isabela nos engañó miserablemente asegurando que era nuestra hija. Y yo, yo te pedí que la aceptaras en esta casa. De ese engaño parte todo. Las dos son unas miserables. Ella y su tía, Isabela. ¿No tienen perdón? Ninguna de las dos. Son tal para cual. Pero por lo menos a Estefanía no hay quien la salve de pagar su delito. Para que no te sientas tan agobiado, para que te consueles, te tengo una buena noticia, Patricio. ¿Cuál? Parece que María de Jesús se puede curar. Hay posibilidades de que recupere la vista. ¿De veras se va a curar? Todavía no se sabe. Depende de la forma como se vaya recuperando. ¿Pero es seguro? Pues el especialista opinó que su pérdida de visión puede ser transitoria. ¿Y quién te lo dijo? Juan Miguel, que habló con él. Ya tenía la información, pero hasta ese momento le fue confirmada. ¡Ay! Hay posibilidades de que sea una ceguera pasajera. Él como oftalmólogo también lo asegura. Puede ser una falsa esperanza. Juan Miguel decidió no decírselo a Marichuy para evitar cualquier desilusión en caso de que al final no fuera así. Vamos a esperar un poco. Dios quiera que sea verdad. Si Marichuy se queda ciega por culpa de Estefanía, no tendré ninguna vida.